El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor ¿Eso? ¿Papá chata me? ¿Papá chata me? ¿Qué es eso? ¿Verdí? ¿No? ¿Papá chata me? ¿Papá chata me? ¡No hay locas!